¿Qué industria del calzado está contaminada? Y ahí tenemos que definir qué problema tiene. Quiere saber qué cantidad de cromo 6 tiene en su curtido, en los desagües que está echando su fábrica. Tenemos que hablar nosotros, los químicos analíticos, tenemos que hablar con el cliente para definir el problema que él tiene, que él quiere resolver. A continuación, tenemos que, ya hemos definido cromo 6, pues ahora yo tengo que ver qué método utilizo para la determinación de cromo 6 en curtidos o en calzado. Y ahí entra ya mi experiencia. Si yo tengo mucha experiencia, pues acertaré rápidamente con el método y si no, pues tendré que buscar. Pero ahí está el trabajo que todos hacemos. Lo hacemos nosotros. Una vez ya tengamos seleccionado el método, tenemos que ir al muestreo. Yo tendré que irme a la fábrica de ese cliente y tendré que coger muestra siguiendo un protocolo que existe. Cada paso de estos habría que hablar de él mucho más tiempo, pero es para que veáis, los que no sois químicos analíticos, los pasos que hacemos, muchos de ellos fuera del laboratorio, no dentro del laboratorio. Tenemos que muestrear y tenemos que coger una fracción de muestra que sea representativa del problema que queremos resolver. Y volvemos a hablar con el cliente para que nos diga dónde tiene el problema y dónde hay que muestrear. Y es, lo he marcado en rojo porque son uno de los puntos clave de la charla o seminario de hoy. Tenemos que muchas veces preparar la muestra. Lo que nosotros cogemos de la zona de muestreo no está preparado para ser medido. Y ahora veremos algunas clasificaciones para eso. Hay que hacerle algo para prepararlo y medirlo. Y es lo que se llama preparación de la muestra. Y eso lo hacemos también nosotros. Luego, cuando ya tenemos la muestra preparada, a continuación hay que medirla. La medida también la hacemos nosotros. Esto es lo que se llama proceso de medida química. Dentro del contexto del proceso analítico total, este trozo de momento de medir es el proceso de medida química. Luego, ya tenemos los resultados que nos da el instrumento, el aparato. Y lo que hay que hacer es evaluar, manejar los datos, evaluarlos. Y a continuación, pues tenemos que interpretar los resultados y si podemos, tenemos que sugerirle al cliente, pues cuál sería el problema que tiene y la solución que tiene que poner para resolver su problema. También nosotros. Y finalmente le tenemos que dar el informe de lo que hemos hecho, qué problema tiene, qué tiene que hacer y dárselo nosotros al cliente. Y hablar con él o con ella para resolverlo. Bien, fijaros que de una forma rápida, eso es lo que hacemos tanto en Alicante, como aquí, como en Beijing. Pekín. ¿Es Pekín o Beijing? Pekín, ¿verdad? Como en Pekín. Y se ha quedado marcado esto, que es el objeto de lo que vamos a ver, preparación de la muestra y la medida. Nosotros estamos trabajando en cómo desarrollar metodologías de preparación de la muestra basadas en los principios del Green Analytical Chemistry. Eso ya llevamos unos años y los últimos lo que estamos intentando es dar un paso más y ahora después veremos el porqué. Hemos empezado a ver también cómo podemos desarrollar metodologías de medida dentro de las ideas del Green Analytical Chemistry. Para tener sistemas compactos de preparación de la muestra de medida green, respetuosos con el medio ambiente. Bien, ¿cuál es la idea fundamental? Una de las ideas que se planteó ya hace unos años, que a mí me gusta mucho y quiero que también os vaya sonando, es lo que se llaman los Microtas, Micrototal Analytical Systems. Es desarrollar todo esto que hemos dicho, estas etapas que hemos estado hablando, muchas de ellas son las que se hacen en el laboratorio y se hacen encima de la mesa del laboratorio. Bueno, pues todo eso que lo hacemos encima de la mesa del laboratorio, la idea es hacerlas pequeñas, hacerlas integradas, la preparación de la muestra, la medida, juntarlo todo y tener un sistema analítico total miniaturizado. Y es lo que se denomina Microtas. Y eso es uno de los ideales de los que trabajamos o trabajan en Green Analytical Chemistry, desarrollar estos sistemas. También fijaros que es muy, muy reciente esta idea y la idea es tratar de integrar estas dos etapas. ¿Qué es la preparación de la muestra? Muchos lo sabéis, algunos a lo mejor no estáis familiarizados. ¿Qué es la preparación de la muestra? Es convertir una muestra en cualquier forma, de cualquier forma, en un formato que esté preparado para ser medido. Dicho así, a lo mejor no dice nada, porque las palabras son muy agradecidas y hay que, por eso está, intentar explicarlas. Nosotros, hace ya unos años, publicamos un libro e intentamos resumir los diferentes aspectos que hay. Todo esto son discutibles porque son opiniones personales y son clasificaciones y toda clasificación es personal. Pero intentamos juntar, después de evaluar todos los sistemas de preparación de la muestra que conocíamos, pues agruparlo en bloques. ¿Qué es lo que hacía la preparación de la muestra? Y lo primero que vimos era que la mayoría, muchos de los métodos de preparación de la muestra, lo que intentaban era adaptar el estado físico o químico de la muestra al requerimiento de la técnica o método que habíamos seleccionado. ¿Eso qué quiere decir? Por no dedicarle más tiempo. Si yo tengo una muestra sólida y yo he seleccionado un método que necesita la muestra en estado líquido, yo tengo que pasar del sólido al líquido. Porque la muestra no la puedo directamente analizar. Tendré que hacer una etapa de disolución. Tengo que disolver la muestra para llevarla al método de medida. Y eso es lo que dice adaptarla en su forma física o su forma química. Si yo tengo una muestra líquida y la técnica necesita ser una muestra líquida, pues no le tengo que hacer prácticamente nada. Ya lo tengo líquido en líquido. Si tengo un sólido, tengo una muestra sólida, una piedra, y mi técnica de medida que yo he seleccionado para el método que yo tengo, trabaja con sólidos, tampoco tengo que hacerle nada. Pero si la técnica necesita trabajar a lo mejor con una muestra en estado gaseoso, pues tengo que ablacionar, tengo que darle con un láser y ablatar, generar un vapor de esa muestra y transportarlo a la zona de medida. O sea que esa es la primera idea de la preparación de la muestra. Adaptarlo, adaptar lo que tengo a lo que necesito. Otro aspecto es la eliminación, eso es un aspecto crítico en química analítica, la eliminación de interferencias. Y para eso tenemos técnicas de enmascaramiento, técnicas de separación, y aquí tenéis diferentes tipos de ellas. Yo os voy a subrayar aquí las dos que a nosotros más nos interesan, que es la extracción líquido-líquido y la extracción sólido-líquido. Hay otras más que las tenéis aquí nombradas. Pero son técnicas de separación y de enmascaramiento para todas ellas eliminar interferencias. Y la tercera, pues es el cajón, como llamo yo en castellano, llamo cajón desastre. ¿Sabéis lo que significa cajón desastre? Es donde metemos, es la expresión que decimos en castellano, donde metemos lo que no sabemos dónde meter en lo anterior. O sea, dices, esto está claro aquí, esto está claro aquí, y esto que no sé dónde poner, pues lo meto en un tercer cajón, que es el de otros, others, en inglés, pues nosotros llamamos cajón desastre. Sastre es el que hace la ropa. Pues ahí lo metemos todo, como que no sabemos dónde ponerlo, lo ponemos ahí. Y es operaciones adicionales, que es la dilución, preconcentración, transformaciones, etc. Y he marcado en rojo los dos aspectos fundamentales de lo que vamos a hablar esta tarde, que es las técnicas de separación líquido-líquido. Las técnicas de separación, de extracción líquido-líquido, lo que se pretende es separar, aquí lo tenemos, y preconcentrar. O sea, quiero quitar interferencias y además lo que quiero es, muchas veces no llego a los límites de detección, y lo que quiero es concentrar. Pero la idea nuestra es intentar eso, miniaturizarlo dentro del concepto Green Analytical Chemistry. ¿Por qué nos preocupamos tanto por el tema de la preparación de la muestra? Porque los sistemas convencionales, los clásicos, los de placa calefactora, los que la mayoría hemos gastado cuando estudiábamos, tenían estos problemas. De forma resumida, o perdíamos analito, cuando estábamos calentando, se nos perdían los compuestos, porque eran volátiles, o también podía ocurrir que estuviéramos contaminando, pues estuviéramos poniendo analito, o porque el proceso es largo, eran procesos largos. Y por eso se han ido desarrollando diferentes metodologías para ir resolviendo poco a poco esto. Por ejemplo, el tema del largo, pues de que los procesos de preparación de la muestra son largos. Pues hace unos años surge el tema de las microondas, que aquí tenéis a Joaquín, pues el profesor Joaquín, que es una autoridad mundial del tema de preparación de la muestra con microondas. Y la idea es pasar de horas, de estar allí calentando, con microondas, pues puedes pasar unos pocos minutos. Pero no estamos dentro todavía del concepto Green, eso no es Green Analytical Chemistry. Bien, yo por eso me gusta mucho, porque esta es una imagen que yo creo que cuando la ve uno, pues no se le olvida nunca, la preparación de la muestra todavía está aquí. La preparación de la muestra es el talón de Aquiles del proceso analítico total. Es donde más problemas surgen, donde más tiempo perdemos, donde más surgen todas las dificultades de todo el análisis. Y hay que tener mucho cuidado y muchas veces no le prestamos atención. Nos gastamos mucho dinero en los grandes equipos, pero tú puedes tener un gran equipo con unas grandes características analíticas, pero como la preparación de la muestra sea mala, lo que salga va a estar mal. Lo importante es que trabajéis bien la preparación de la muestra. Bien, esto es de hace nada. Fijaros que hace una revista de cromatografía, de hace escasamente un par de meses, la podéis bajar electrónicamente, es libre. Y este autor decía lo que todavía a fecha de hoy se puede decir. Y es que la preparación de la muestra todavía sigue siendo el aspecto donde hay que dedicarle más recursos, porque es el reto más grande que tenemos los químicos analíticos en el laboratorio. Bien, ¿cuál es la mejor preparación de la muestra? Yo me gusta también esto, que se quede aquí para impactar. La mejor preparación de la muestra es la que no existe. Ese es el ideal, ese es el más green. El más green, preparación de la muestra más green. No haces nada, lo coges, pum, y a medir. Que era uno de los objetivos, de los 12 principios, que era análisis directo, si recordáis. Bien, esto es un estudio de hace un mes, cuando voy preparando la charla para aquí. Hice una búsqueda de los últimos 10 años para que vierais en un buscador, Seafinder, que lo conoceréis, introduciendo estas palabras clave. Lo que resultó fue que por años, fijaros, secuencial, iba subiendo, subiendo, subiendo. O sea, que la preparación de la muestra es un concepto que sigue creciendo y sigue creciendo y posiblemente en el 2013 seguirá y seguirá creciendo. Porque la preparación de la muestra es el punto débil, para mí, de los métodos analíticos. Bien, ¿qué problemas? ¿Cuál sería el método? Eso es una opinión personal. He puesto una lista de cuáles serían las características que tendría que tener cualquier método de preparación de la muestra ideal. Y aquí he puesto que sea eficiente, preciso, rápido, que sea capaz de hacer muchos análisis por unidad de tiempo, que sea capaz de automatizarse, barato, seguro, respetuoso con el medio ambiente. Bueno, y seguramente se os ocurrirá a vosotros alguna más. Pero eso es lo que yo le pediría al método de preparación de la muestra ideal. ¿Qué le pasa a la miniaturización? Pues que resulta que la miniaturización tiene estas características, que es simple, rápido, económico, consume poco reactivo, es fácil de combinar con otras técnicas. Ya veremos que esto es mucho, fijaros que estas características son algunas o muchas de las que le estábamos demandando al método de preparación de la muestra ideal. Entonces, quiere decir que la miniaturización es una idea que hay que aplicar sí o sí a los métodos de preparación de la muestra. Aquí es una combinación otra vez del Seafinder, de hace un mes, de estas dos palabras, miniaturización y análisis químico. Y vemos que más o menos se mantiene en una zona constante de número de trabajos por año en los últimos 10. Pero cuando combinamos preparación de la muestra y miniaturización, vemos que hay una tendencia leve, pero continua a subir en los últimos 10 años. Bien, dentro de la otra búsqueda de hace un año o dos años que hice esta búsqueda, evidentemente si lo hiciera ahora saldría algo parecido, pero es muy trabajoso porque tienes que hacer una lista de todos los métodos de preparación de la muestra, que hay muchísimos, por ejemplo, la combustión, la exhibiación, el enfriamiento, la destilación, puestos los del final. Bueno, pues metiendo todas las palabras que se os pudiera ocurrir en el buscador y viendo el número de referencias por concepto, lo que salió con el máximo número de citas era estos tres, que no sé si lo veis bien, pero es el Solid Phase Extraction, la extracción en fase sólida, luego está la extracción líquido-líquido y luego en medio están sus miniaturizaciones, la miniaturización de la fase sólida y la miniaturización de la extracción líquido-líquido. O sea que las técnicas de extracción y su miniaturización es donde más se está trabajando, donde más se está publicando, porque es lo que más se está demandando y esa es la idea, va en la línea del Green. Técnicas de extracción, ya hemos llegado que de todas las preparaciones de la muestra vamos a centrarnos en las técnicas de extracción. Aquí tengo también una serie de clasificaciones según conceptos y aquí tenemos las técnicas de extracción, las podemos clasificar en base a la naturaleza de la muestra, evidentemente puede ser sólido-líquido-gás. También podemos clasificarlo en función de si utilizamos una energía externa para producir el fenómeno de extracción y puede ser que sea calor, presión, microondas, ultrasonidos, fluidos supercríticos. La zona donde yo estoy trabajando, pues puede ser que esté trabajando en lo que se denomina el espacio de cabeza, el espacio de cabeza, para los que no estáis familiarizados, es el hueco que hay, por ejemplo aquí en la botella, la zona que hay arriba gaseosa, este es el líquido, la zona que hay arriba, esto es el espacio de cabeza, es la zona gaseosa donde se va a muestrear, generalmente es para compuestos volátiles, se volatiliza y se coge arriba, espacio de cabeza o inserción directa, o sea, introduciendo la zona de muestreo dentro del agua, dentro de la botella, o técnicas de separaciones con membranas, un ejemplo típico es la diálisis.